Dejen, dejen que los niños vengan a mí, dice el Señor Y aquí venimos Jesús, aquí nos tienes por ti Nos convocaste y eso nos hace tan felices Y aquí venimos Jesús, aquí nos tienes por ti Tú lo pediste y eso nos hace venir a ti Mira, no venimos solos, traemos amigos y son para ti Y aquí venimos Jesús, aquí nos tienes por ti Nos convocaste y eso nos hace tan felices Y aquí venimos Jesús, aquí nos tienes por ti Tú lo pediste y eso nos hace venir a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí venimos Jesús, aquí nos tienes por ti Nos convocaste y eso nos hace tan felices Y aquí venimos Jesús, aquí nos tienes por ti Tú lo pediste y eso nos hace venir a ti